El servicio en las comunas 1 y 2 se restableció sobre la 1 y 51 minutos, luego de que previo a la suspensión se hicieran todos los trabajos de adecuación del terreno y se contara con todos los materiales y personal necesarios, se hizo la intervención a la 1 en punto y se procedió a trabajar coordinadamente con el equipo para que se hicieran las labores lo antes posible, como resultado de ello a la 1 y 51 estaban los trabajos terminados y se procedió a hacer el restablecimiento nuevamente de planta, a esta hora tenemos total normalidad del servicio de acueducto en las comunas 1 y 2.